hola chicos soy urdano que señalan y en este vídeo vamos a ir a la laguna azul hola chicos hola chicos hola chicos hola chicos hola chicos acá vamos de llegar a la laguna azul nos dieron un hospedaje bacano miren ahí está el paisaje y ahorita nos vamos a ir a meter un ratito vamos a ir abajo esta marra me voy a votar vamos estuvo bien bacano son las 6 de la tarde y el agua esta rica para meterse oh my god nos metimos rápido porque ya es 6 de noche y llegamos tarde pero ya vamos a ver mas adelante que vamos ahí arriba esta nuestro cuartito miren aqui esta la llavecita aqui esta la llavecita aqui esta la llavecita el cuartito vamonos no vamos a tener luz en la habitacion pero eso es lo mas simple hello hello can you hear me as I scream your name hello hello do you need me ya se como se llama el perrito guardián ya habido gotera normal ya hay como cargar vamos a dormir asi lo que faltan son los zombies pero no pudimos hablar alguna sola a conversar la producción esta ahi atras hemos prendido velas y aqui estamos en esta cama que es super rica por ahi ya cae una gotera de mia chica pero ya no esta mañana tenemos que comer muy rico vamos a comer patacones con huevo nos vamos a ir vamos a despedirnos vamos a salir a nadar y vamos a hacer muchas cosas asi que nos vemos buenos bueno aqui estamos acabamos de despertar y ahorita vamos a desayunar aqui esta la pedónica hola aqui esta adria la producción oye yo tambien soy la producción no la pedónica aqui acabamos de despertar y vieron este delicioso desayuno asi que la gente aqui es muy amable con nosotros estamos celebrando que esta en la producción ahorita acabamos de despertar alla esta ese clima ahorita vamos a ir a la cocina de niños buenos mi nombre es Samuel Tapui bueno estoy a cargo de la seguridad desde Laguna Azul de las cuatro piscinas que están al frente y nosotros como seguridad estamos vigilantes y estamos viendo a las personas visitadas ahorita contamos con 5 salvavidas bueno he sentido nosotros aqui cualquier tipo de accidentes hicimos un llamado al cuerpo de bomberos e igualmente a cruz roja por mediante de teléfonos convencionales pedimos a los turistas nacionales extranjeros que visiten a nuestro sector que es Laguna Azul también estamos a presto para recibir a todos los visitantes Romeo Pérez de Ambato que esta muy chevere y que vengan a pasarse aca Marilu y Subango bueno yo ofrezco los choclitos los pinchos de chontacuro es lo mas sabroso maduritos y el chorizo el pincho de pollo los chontacuro salen de una palma de chonta que tiene que talar para que se crea en el corazón de chonta vive este gusanito después de un mes de talar le dan los gusanos esto luego queda escarabajo el escarabajo y luego pone el huevito el escarabajo mismo y se queda gusano esos son bueno nosotros tenemos en la finca sembrada la chonta para luego consumir también tiene semillas se hace chicha también la fruta no solamente se hace pincho sino también se hace maito, refrito o como estofadito que es lo mas delicioso es rico, sin químico esto tiene bastante proteína no no solamente se lo lava se pone salcito se va la pala es riquisimo el pincho vale 2.50 dólares cada gusanito es 75 centavitos este es bueno pipe, asma, neumonía, bronquitis para el dolor de estomago me gustaría a todos los turistas extranjeros, nacionales, locales a que visiten a nuestra comunidad Quichua, Alucus, Huayzayaco el rio es Huayzayaco mas conocido como Laguna Sur y que siguen viniendo a que disfruten el lugar que no hay ninguna contaminación sana, aire puro, fresquito esta es mi invitación a todo el mundo muy chévere ahorita solo esperando a que escampe para irnos para arriba si había demasiada gente todo el mundo viene por feriado a pasar la bacana acá les gusta estar aquí en medio de la naturaleza con esta maravilla ahorita esperamos a que se calme un poco el clima vamos a comer algo por ahí algo típico unos santacuritos o algo así y nos vamos a... queremos ir nuevamente para allá a nadar un poco a lanzarnos de esas peñas y nadar más ahorita estamos yendo a la piscina de niños así que vamos aquí no hay pocigras artesanales vamos a pasar por un puente también artesanal acá hay puestos de comida allá también aquí y allá hay muchos lugares de puestos de comida vamos este ambiente de allá ayer de noche estuvo muy fuerte y no volía meterse así que vamos siguiendo a ver que más hay yo dije vamos a la piscina tres niños y adultos mayores vamos ayer de noche fuimos a explorar un poco caminamos por allá hasta ver esa piedra luego dijimos que íbamos a explorar una parte más arriba así que más después vemos que pasa a ver si nos vamos y ha de estar muy fría porque ahorita es de mañana aunque se ve de tarde el agua es demasiado cristalina parece como una laguna todo es una laguna así que se llama laguna acá hay mucha naturaleza ahorita aquí vamos llegando allá ya empieza la arena aquí también y por esta parte tenemos que ir nadando pero producción no va a poder ir así que allá nos vemos y nos vamos a lanzar de una vez bueno solo yo miren esto es una caverna puede haber murciélagos dicen no arroje basura al río bueno eso sí está bien que no arrojemos basura al río ahorita aquí algo pasó miren aquí están todos así que vamos a tirarnos bueno yo me voy a tirar no producción bueno que ahorita vemos el clima de esta así que voy a tirarme se siente muy bacán en el agua muy fría porque es muy de mañana así que me voy a lanzar otra vez así que vamos a ver otra vez que pasa ¿qué nomás tienes? tengo pincho de chontacuro tengo maito de tilapia caldo de gallina criolla choclitos con quesito cacao blanco que son como avitas tostadas pero más suavecitas y también tengo pincho de pollo pincho de camarón de carne y está bien rica y está bien rica ¡Glano! ¡Glano! esto es liberación bueno este ha sido el video una noche en la laguna azul así que vamos a ver qué pasa más adelante en el bus faltan 20 minutos y ¡Glano! 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 Hello, hello